Claro Que ahora tendré que jugar al Battlefield Y grabar Battlefield en PC En vez de en consola Para disfrutar Es que no he grabado Llevo sin grabar pues Llevo bastante tiempo sin grabar Es un puto ansia Y lo grabas todo El mismo día Si me van a desaparecer los bloques Vale, vale A ver, ya está hecho abajo ¿Qué se hace con la arena? Castillos No se tala No se pica ¿Qué se hace? Se escarba Se escarba Se escarba, sí Es Harvard Sí, y hardware también No, Harvard La universidad Yo tengo un compañero de clase Que dice En vez de hardware ¡Es algo! Como tu compañero de clase Veo el vídeo Te va a decir Vete un rato a la mierda No, si lo reconoce él O sea Es una cosa muy curiosa Pues tiene que serlo a mirar Que luego el día de problema soy yo ¡Anda! Yo estoy bien Digo hardware Me lo parió No me resoples vaca No me resoples Que tengo al lado la casa Y tiene unos cornecitos Que puedo engancharme Ni para adelante ni para atrás Joder, pues esto no tiene gracia Bueno A ver, me caigo Al agua Me caigo Otra pala de hierro Me cago en Vale Oye, ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Es que no Sí Ya lo sé Tío, cuando yo juego a Minecraft Se me pasa el tiempo ¡Volando! I believe I can fly Ya estamos A ver Ahora cojo Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Escaleras Yo quiero los encantamientos De la 1.8 Pues por el Ya no lo digo Porque ya lo dije En el anterior episodio Pero por el culo De la 1.8 Si da igual Toma una flor Si es que Si es que luego dices Que no te respetas Si es que Te digo eso Y me da una flor Toma una carne A ver si ahí Este episodio No va a ser demasiado Peligerante Me cago en todo Ni polla ¿Qué has dicho? Peligerante ¿Qué es beligerante? No sé Hay beli I can fly Hay beligerante Y berenjenas también Con tomate No me gusta la berenjena ¿Y por qué las quieres con tomate? Porque así se abail un poco Porque tengo una mesa de crafteo ¿Cuántas mesas de crafteo? Ah, vale Si no me preguntes Pero hay un horno al revés Ya, no, ya Si no me preguntes ¿Por qué? Vale, a moverlo después Con los muebles verás Pero hay un horno Ya está Al revés Hay un puto bloque de madera aquí Que no sé qué pinta El reposar El reposar Brazos Pies La mesita de noche Esa mesita, ¿vale? Por eso la he puesto ¿Vale? Tanto pensado Sí, sí No me gusta nada Que los cristales se vean así Me parece horrible Pues sí O sea, feísimo Yo lo que voy a hacer es quitarlo Si voy a poner nieve Sí Ahora mismo Pongo nieve, ¿eh? Pongo nieve y te reviento la boca Mola porque muevo la cabeza en mi casa Y muevo la de esto Como si fuese La polla Este no está bien ¿Ve una de algún 2.0 o algo? La del espectáculo es ver la cámara Como mola el fuego, tío Moviéndose Porque es que encima Muevo la cabeza Cuando voy poniendo Con los cristales, tío ¿Pero por qué? No sé O sea, si muevo la cámara Para arriba Muevo la cabeza para arriba No sé por qué Cualquier día que acabo mirando La pared que tengo detrás Y soy un croc Y yo Hola Y yo Ya la he liado En plan de Hola Y te digo Nunca más volveré a moverme ¿Y tú por qué? Porque me acabo de quedar sin piernas Sin piernas Y me rompo el cuello O la altura de Si te rompe el cuello Ya no hablas Me extrañaría mucho que hablaras No, coño Si me rompo el cuello O la altura del cuello Sí que puedo hablar Pero es que tú eres muy cenutrio Y luego pasa lo que pasa ¿Qué puertas más? ¿Qué no? Son de madera Estoy en 3D Y la puerta es para el otro lado, coño Pues lo tú Ahí se voy Y me rompe la puerta Quinta, bicho Todo tu casa Un par de escaleras más Que no haga ruiditos Que te arranco la cabeza Te voy a morir ¡Sara, Sara! Toma ruidito Pero qué pasa Pero, pero a ver A ver Tranner, Tranner A ver ¿Qué pasa? Que cuando grabo yo Cuando grabamos Tenemos que hablar Aquí Tiene que llamarte alguien Te tiene que llamar alguien ¿A quién has contratado? ¿A quién? ¿A quién? No, pregunto, ¿eh? Ya me cabrea, ¿eh? Que no me llama nadie En mi puta vida O sea, no No Pues mira, es casualidad Que en cuestión de ayer y de hoy Me han llamado 80 personas Y los gilipollas Es que ya lo tengo que decir Me toco mucho los cojones Los subnormales de Yastel Así de claro ¿Me queréis dejar de llamar? Que os he dicho 30 veces Que no quiero Que tengo contrato de permanencia Con Movistar Espérate Que ahora 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 lo ve Yastel Ya verá, ya verá No, pero a ver ¿Tan difícil es de entender eso? Pues sí A ver No acepto uno por respuesta Digo No Que no es que no quiera Aparte de que no quiero A ver Que a lo mejor, macho A lo mejor Es como piensan Que eres como la típica chica Que dice no Pero en realidad es un sí Mejor de suena ¿Sabes? Ya está Está debajo del colchón El teléfono ya no suena ¿Pero qué es eso? Que Si He dicho que no Es que No lo veo No te agaches así No te pongas de espalda así Primero Choco Crispy Ahora El móvil Joder, macho Joder Estaba hablando de una persona Que mueve la cabeza Mientras la muevo en el juego Que yo sería el puto Vamos jugando con el Con la gafa esta de Loculustrip Loculustrip ¿Qué te voy a decir? ¿Qué haces durmiendo? Así Que de noche De noche Lo mismo es conveniente Un tío O una tía O quien sea O la máquina No Es no Si te digo no Y no te digo por qué Muy bien Espera un momento Espera un momento Que se pare todo el mundo Que yo estaba abriendo la puerta Golpeándola Si yo digo no Pues me puedes decir Vale ¿Pero por qué? Pues te digo no Porque ahora mismo No me apetece Mañana Pues me llamas mañana Si te digo no Porque tengo un contrato De permanencia Como concepto Se llama permanencia Porque es permanente Hace que se haga el contrato Es que habla así Que da una gana De pegarte dos hostias Pa' que me entendáis No puedo No puedo contratar Otra cosa Que vosotros Me dijo ¿Qué haces? No está No me he quedado sin escaleras Coño puedes hacer así Anda ¿Cuánto rato llevamos grabando? No sé Por eso me estoy preocupando Vamos a ir dejando aquí Este episodio es un poco más De reconstrucción De pensar Sí O de abrir puertas Ahora mira Con 32 de madera Te haces 4 cofres Casualidad Uy Se me ha lagueado Ha sido ponen los cofres Sí, sí No, ha sido ponen los cofres Espérate Voy a hacer Antes de nada Una cosita Ven aquí Huevo ¿En serio? Ha fallado ¿En serio? Ha en serio Un pollo ¿Pero qué pasa? Que yo cada vez Que tiro un huevo En un nuevo terreno Porque hace una tontería No sé Mola un huevo O sea No, el huevo está aquí No sé qué mola El que me has tirado ¿No? Bueno ¿Cómo te llamó Mateo ahora? Pequeñín Mira Como mola Gua, gua Mira Eso no es un sofá al revés Sí, no Vamos a hacer un sofá Venga Con la tontería Ya puedo subir al Al tejado Y ya desde aquí puedo completar Sí, sí Muchas gracias Sí, sí Espérate, espérate ahí Espérate ahí Madreña, creyentos picando Como picando ¿Cómo se quita? ¿Qué se hace con los sofás? Al revés ¿Estás listo con su hacha? Quemarlo Bueno A ver Lo vamos a seguir dejando aquí No sé cuánto tiempo llevamos Pero es que ¿Por serio? ¿Qué dices? Nada, nada Vale Así que Like favoritos Comentar si os ha gustado Y Es un soflam Hay un soflam Una chelón de esa Me lo parió Adiós Yo fui un soflam Un soflam Un soflam En lo que tiene esto en la cabeza No grites ¿Dónde? ¿Dónde? Que te reviento, eh Un flan Había dicho un flan Sí Vamos a subir Bueno Eso es Hasta luego Voyo 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 Voyo